Más de una vez, a una vez, que muera la madre, que ya era la madre, que ya era la madre, esa segunda edad, cuando se se quiera, que ya era la segunda edad, y eso es muy importante que la conferencia de la bienvenida, que se quiera en el que la docencia no podía hacer, que el coche no estuviera viendo todos los días, y eso fue una maravilla, que no paraba, que se llama María, en el cual podemos confiarnos, podemos confiarnos de verdad, cancha del alma, cuando le cuentan las cosas, y sabes que ella te entiende, por lo tanto, que hablamos el oír, nadie también está triste, como todos vosotros, es la vida, pero eso le pasó a Jesús y María, es de algo, eso es muy común aquí, María es un poco medialora, intercesora, ella puede pedir por nosotros, qué maravilla alguien que también intercede y media por nosotros, una madre, y a veces, al final, la madre es la que termina poniendo los paños calientes, la que media, la intercesora, esa es la vida. Bueno, pues hoy queremos felicitarla en este día, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, la madre que te parió, que fue Santa Ana, pues eso, bendita tú y bendito el fruto de tu vientre, pues es grande. ¡Gracias! ¡Gracias! Escuchad un momento Nunca hemos rezado con la salve Vamos a rezar con la salve Para que nos dé fuerza Igual nos va a llevar a muchos años Dios te salve a María Tiene la heredad de gracia El Señor es caudillo Me invita a tu eres Y te lo vas a dar a tu ser Y te invito a ser fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios Ruega con nosotros los pecadores Ahora y en la hora De la muerte Dios te salve Esta levanta Va a parar Un costadero A la hija de un costadero Que este año no puede salir Porque su hija de Carmen Ya no está aquí Totalero A pulso al cielo Carlos A la hija de un costadero A la hija de un costadero A la hija de un costadero Mira, al hombro, al hombro Al hombro Tierra, derecha, izquierda y nos vamos A la hija de un costadero No, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.